Acero, ¿por qué es tu freno así, people? ¡Oye, men! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡No es un palo, es un palo! ¡Soy un molequero! Ahora, es George the Joker, es mucho gusto, Chicho, es el Mertito Duraco, quien nos hablan y nos dan sus puntos de vista sobre todo lo que está sucediendo con Chocolata. Aquí te dejo el video para que usted lo chequee. ¡Mirá, yo estoy diciendo qué tal! ¡Oye, qué tal! ¡No, es que lo que estamos! ¡Eh, Martí, 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 ¿verdad? ¡Sí! ¡No, eh! ¡Eh, eh, eh, es difícil! ¡Soy yo, qué buena! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Es como cuando Martí, ahora mismo! ¡Saluda a tu papá! ¡Saluda a tu papá! ¡Saluda a tu papá! ¡Eh, eh! ¡¡Me desculpe! ¡Veo que soy yo! ¡Claro que soy yo! ¡Sí, claro! yo a mi punto de vista que mire pero no lo siento es que mi sobrino es loco yo estuve mirando la directa y todo eso más o menos y cada cual hace consumando lo que quieran entiende al fin al cabo lo que está se está riendo de todas las discusiones pero pero te digo a todos y ahora vienen y él es por y está chido guapa dos mil tres mil cuatro mil cinco minutos al festival y siquiera se roba lo hace al fin al cabo estamos en los estados unidos nosotros salimos a la disclarura si sube en la cueva cantando caballero y no le dan un peso mira si a sachi le van a vivir de cualquiera no te agradezco no te agradezco no te agradezco no te agradezco sí ahora mismo viene el porti es y me dice patita voy a darle cuatro mil cinco mil seis mil para que me dé promoción al festival en el calle de santa maría donde se quedó y le voy a decir que sí y le voy a decir que no sí con esos 4 mil cinco mil pero 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 hay muchos youtubers que no tienen la moral para estar criticando lo que ha sido chocolate porque estáis le dio promoción a la apertura de verano y ningún youtube le salió a la apertura de verano a la apertura de verano es lo mismo y ningún youtuber de los que se están comiendo el chocolate ahora le abrió fuego al tiger en aquel momento una pila de jugadores que le están abriendo fuego chocolate tienen un negocio con recarga y con cositas entonces entonces aquí existe lo que tiene que existir la morada hacer no yo pero no mira no esperar nunca lo puesto porque nunca me ha interesado pero no está preguntado por qué marihuana fue 2019 a cuba con su muerte pero estamos hablando de muchas cosas entonces la palabra moral entonces te voy a preguntar te voy a preguntar qué marihuana vaya con su mujer a cuba y disfrutar de que vaya a su familia el dueño de este muñequito de hacer tv como se llama ayer tú sabía que la mamá haría para todos los años a cuba y se hospeda en un hotel o hay que informarse entonces si te da cuenta son cosas que a mi no me interesa con esto te quiero decir que cada cual hace con su marca lo que le dé la gana como te gusta inflarlo como te gusta inflar a gente gracioso que nadie hay que informarse caballero acuérdate que yo te estoy hablando por mi yo respeto lo que lo que tú estás diciendo yo no yo no te lo voy yo no te lo voy a discutir porque cada cual tiene su punto de vista y eso está muy bien pero ahora te pones a pensar y ahora mismo todos los cingados de cuba comunitones se están pidiendo se ríen todos los días en pañanero y se ríen todos los días en la tarde que no va a ser la diferencia o para la misma y tú me vas a regañar a mí o a enseñarme, enseñarme pero así lo que vamos a pagar yo pienso como los americanos yo pienso que me van a pagar mira, Sachi lo está diciendo, se piensa como los americanos el mismo presidente de este país, es que hace fuerte que lo acaben de sacar ya ese tipo de tronco comunista también, mira todo lo que está haciendo y una pila de gente votaron por él, ¿verdad? y una pila de gente votaron por él, entiendo lo que estoy diciendo ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer nosotros meternos en la Casa Blanca? meternos en Washington, ¿no? Obama fue a Cuba para que te entere quién está ahora y quién está sonando No sé que nadie te viena, no sé que nadie te cuente, porque aquí los chismes están calientes con guajas noticias, guajas noticias, para que te queme con el comer, para que el lili no te llegue atrás, como me coge te trajo la policía, guajas noticias, guajas noticias, para que el lili no te llegue atrás, como me coge te trajo la policía. Si contigo mismo, contigo mismo, cuando caer la noche tu te oficia, corre para que me te come, es que te trajo la policía, sin que la fama se nos suba, con lo que toca, lo que hay, aquí están todos los chismes, aquí están todos los chismes, guajas noticias, para que el lili no te llegue atrás, como me coge te trajo la policía, guajas noticias, para que el lili no te llegue atrás, como me coge te trajo la policía, guajas noticias.